¿Para qué quieres que vuelva hoy que a peñas empiezo a vivir diferente ¿Para qué quieres hablar en mí si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro si todo acabó? ¿Para qué quieres mirarme que te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Hoy te sientes amor y hoy ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te daba Y hoy me pides que vuelva ya ¿Para qué? Es mejor que me olvides y no pierdas tu miedo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Ojalá que Dios te ayude y no te va a ayudar Es mejor que me olvides y no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Y hoy que sientes amor y yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ya ¿Para qué? Yo me pides que vuelva ya